La verdad que es un día muy especial, muy emocionante con todo este tipo de actos que venimos llevando. Esta escuela nos ha recibido la verdad que muy bien. Hasta el día 15 de abril tenemos una agenda bastante completa, con visita a las escuelas y parte de las escuelas al centro de combatientes. Invitarle a toda la gente a la tradicional vigilia que vamos a hacer el día viernes a partir de las 19 horas, hasta la cero que se hace la ceremonia de vela, y nuevamente después del día sábado vamos a hacer el acto central en el monumento, ahí en la Plaza Centenario. Es hermoso, es hermoso, y aparte con los chicos del colegio, con los alumnos, que recibimos en nuestro centro de combatientes. Qué mejor lugar que sembrar en las escuelas, Malvinas, ¿no? Así que estamos felices, estamos muy felices del centro de combatientes. Pero venimos con la vigilia, el acto del 2 de abril, y vamos a inaugurar en nuestro predio un quincho, un zoom. Para nosotros estudiantes, tener a los excombatientes de carne y hueso y vivos, aquellos que estuvieron en pleno punto álgido de la guerra, es más que emocionante. Al verlos, al sentirlos, al oírlos, toman con mayor relevancia este acto heroico que hicieron ellos. Y en la organización, nosotros este año, desde la institución, dijimos que los actos tienen que ser muy profundos y significativos, ¿no? Con el equipo docente, con el equipo directivo, dijimos, vamos a hacer un acto distinto, donde los chicos se involucren, donde los chicos vean de qué significa esto del 2 de abril y qué significa hablar de las Islas Malvinas argentinas.